hola a todos les saluda cupones para comida estoy en home depot y nada más les quiero dejar saber que estos estantes para organizar cosas este los tiene a 6.97 tiene rebaja este ya verdad los tienen en descuento y nada más va a ser válido solo por el día de ahora vale 6.97 si usted quiere venir a comprarlo espero lo tengan en su área local esto nada más va a ser válido por un día nada más abril 6 el tamaño que tiene son 27 galones estos depósitos y me ha gustado bastante porque la tapa está bastante gruesa se siente muy bueno el material me gusta pero para serles sincera lo único que no me gusta es que es negro del todo si hubiera sido así como transparente me hubiera gustado más y probablemente hubiera comprado unos dos pero como es negro de un solo este por eso es que le pienso pero si usted lo necesita y no le importa el color pues básicamente está fría pagando 7 dólares que no está nada mal tiene la mitad de descuento básicamente así es que en esta ocasión sólo les estoy compartiendo esto y si usted va recuerde que sólo es por el día de ahora a jueves abril 6 me despido gracias a todos por visitar cupones para comida adiós